¡Suscríbete al canal! De nuevo, valgo más que esos papeles, adiós al dinero Nunca lo he tenido, no lo echaré de menos La bohemia de canciones y cartones de vino Liendo con tu cuerpo de vestido, tejido en lino A veces destrozo los poemas que te escribo Otras veces me agacho a pegar los cachos hasta que tiene sentido Que le den por culo al abogado Le importa una mierda, pero luego me pone la mano Sentado en el rellano, miro abajo por las escaleras Haciéndome kilómetros para ver a la abuela Aunque no me reconozca, man, valió la pena Por ser la última vez, tocaré madera Como peces saltando al exterior de la pecera Si no estamos en la celda, nos están buscando afuera Vinieron por tributo y no les di moneda Vinieron por lo mío y acabaron cuerpo a tierra Están mirándome esos mierda como si pudieran Dar paso sobre el agua, aguantar el fuego y quemar Hermano Román Jiménez Estamos de voz de la mierda donde no quieren mirar Ajando nuestras piernas en una piedra pa' tirarla al mar Escucha mi silencio, primo, que te quiera hablar No todo tiene un precio, a mí no me puedes comprar Se escuchan los gritos desde Melilla hasta el Cairo Las noches están tranquilas, se pueden bajar al barrio Haces cosas malas como si Dios perdona los actos Cuando llega la mañana y tú te acuestas vomitando Bebiéndome las calles desde Miraflores al Palo Seguimos sin dinero, pero somos legendarios Con la voz más rota que a mí más crior tabaco He roto una copa porque me he emparano yao Con Ter en el Fiver estoy grabando en Kool-Edit Esperando a que termine la frase, me dicen Messi Nadándolo con delfines, no soñamos con el Emmy Soñamos con viajes, no con coches ni con Kelly Esa es mi peli Déjame que abra los ojos y vea como el mundo es rojo Pelotar y siendo gnóstico la brisa de la costa Poniendo mi nombre en poca os dedico todas mis obras Pa' los duros, pa' los heavy Dáyame en rocas de oro, déjame que cante solo Con mi hermano tengo todo, dame arte que lo empeoro La orilla del Báltico, el milagro de Hatima Tan entró en tu ático, es pura matemática La orilla del Báltico, el milagro de Hatima